Está aquí, Marilu Cuevas, un aplauso para ella. Marilu, mira cómo saluda. Qué manejo, Marilu, qué manejo, Marilu. Por favor. Por favor, Marilu, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contento. Pero encantado. Pero qué look, qué look, qué te... ¿Cómo recibiste el 2024? ¿Tuviste fiesta, biloteo, sangoloteo o algo, no? ¿O tú eres quitada de bulla y ya está? No, yo soy quitada de bulla, pero tuve un sangoloteo con la familia. Ah, ah, uy, uy, uy. Creí que íbamos a partir con un cagüín para levantar el programa al tío y me iba a contar un secreto. No. Yo soy fome, tú lo sabes. No, pero somos todos fome, pero de repente hubo una maldad. Siempre me incitas a maldad, es tú te arraigó. ¿Viste? Se cree que yo... No, yo tengo familia, soy arraigada de mi familia. Y la quiero, y vamos, y la junto. Muy bien. ¿Y qué es lo que es esto de estresado? Partimos en el 2024 y yo leí estresado y dije, no. Sí. Pero me dijeron que no. ¿Qué se tenía? Oye, estresados es una... Es un show. Ya. Distinto totalmente a lo que yo he hecho últimamente. Es un show en donde yo hago el humor, pero estoy acompañada de mucha gente. Estoy acompañada de... Es que me liberé. Entonces estoy con niñas que bailan y que se... No, o no, quedan en... En pelota. No. Pero yo no estaba pensando eso, lo dijo usted. Con tus ojos. ¿Y por qué dices me liberé, te liberaste de... Me liberé, me liberé de hacer lo que yo siempre hago. ¿Qué? Y me decidí a hacer algo más, más que llame la atención. Atrevisto. Tengo hasta, para que sepas... ¿Tienes qué? Vedetos. ¿Vedetos? Sí, señor. ¡Marilú! Con vedetos en el show. Tengo para hombres y para mujeres, así que... Pero espérate. Es muy entretenido. Está... ¡Bombo entretenido el show! Pero me estás diciendo que no había piluchas, sí hay piluchas. ¿Me puede poner la foto de los vedetos? ¿Me la congela, por favor, cuando esté ahí? Ahí. Oye. Mira. ¿Quién hizo el cast? Yo veo que yo pasaba... Yo quepo ahí. Yo podría haberme postulado. Ah, ah, ah. Siempre sí. Queda un huequito en el lado. Oye, fíjate que puedes hacerlo tú. Oye, espérate, Marilú. Cuando dice me liberé y todo, estresado. Es que dijiste, hagamos una cosa... Que desestrese. Desestrese. ¿Pero esto ha subido de tono en algún minuto? Es picarón. Picarón. Ah, ya. No es una cosa que tú... Ah, pero es para... No es que si yo invite a mi señora vamos a tener un momento tenso. No, para nada. No le quiero ver el poto pelado a ninguno de esos actores, Marilú. Es como full monte así. Sí, pero se ven los potos. Pero no. Pero solo los traseros. Oye, ese, ese, la foto esa donde sale, no, esa soy yo. ¿Quién? No, ellos están en pelota, pero no se ven nunca. Nunca. Porque hay un baile que es con toallas. Ah, ya. Un baile de toallas. Y hacen una de malabares y no... Y lo hacen bien para que no se vea el... Excepto que se equivoque. ¿Hacen barco... El barco pirata se ve? No, no hay barco pirata. No se vaya a ver la frutera justo el día que vaya yo a ver ya. Oye, mira, yo traje hoy día uno de mis vedetos. No, 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 ahí viene en pelota. No, por favor. Por favor, que entre... Lo voy a... El que está en el medio. Que entre Juan Carlos... Caco Silva. Caco Silva. Caco pase. Ay, Caco. Menos mal que venía. ¿Alguna excepción? Pensó que era un rubio alto ojo azul. No, no, no. Yo le vi... Lo vi a usted Caco y dije, si está Caco, yo también puedo estar... Por favor, toma asiento. Lo demás, pues. Oye. Gracias estar partiendo aquí con ustedes. Y Caco, pero un gusto encantado. ¿Y qué es esto? De ser vedeto. Caco, tú... Debo... Tengo que contar la verdad. Ya. Cuéntame, cuéntame. Y principalmente yo canto. Ya. Esa es mi función en el show. Perfecto. Pero Amarín Lugo me vio y me dijo, tú podías hacer un par de sketch, Caco, y podías bailar en pelota. Es que es muy gracioso. Qué güera ya. Y tú te... No, me costó. ¿Te animaste o no? No, me costó, pero... ¿Lo discutiste con tu entorno, familia, amigos? No, yo decido en mi casa. Ahí está, el hombre sabe lo que hace. No, sí, es claro. Y espérate... Después de dos charchazos, mis señoras me dijo, ya, puede ser. Siempre has cantado en eventos, en cosas. Sí, me conocen como Caco Silva, el rey de la nueva ola. El rey de la nueva ola. Entonces, si yo te veo, no hemos visto alguna vez. En algún lado, sí. En algún lado de más. Sí, por supuesto que sí. Y espérate, ¿por qué cantas canciones de la nueva ola? Principalmente de la nueva ola. Nunca, nunca me diré... Todos. Y eso en eventos de empresa. Pero se chasconeó. Algunos casinos, restaurantes, pub. Lo veo difícil que se chasconeó. Pero se chasconeó, guapo. Sí, no. Pero me puede cargar algo así que yo le hago un corito. Dale, 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 Caco. Eres exquisita como un gran asado con papitas fritas. Eres exquisita. Y el coro es... Oye, que él canta bien, el joven. Yo que estoy echándole a perder con mi voz de tarro. Es que estoy fresco después del portero. Ya, muy bien. Y Mariluz, ¿lo conocías de tablas de muchos años? Yo lo conozco a él. Y dieron, hagamos una obra, estresado. Estresado para que la gente se desestre. Y se vaya a pasar un rato agradable Así total La toalla me costó mucho Ya, pero espérate Si los chiquillos se empelotan Marilu, ¿usted qué es lo que hace? ¿Usted agarra un látigo? No, no, no Sin spoilear, que es el nuevo verbo que se usa Contar un poquito la historia ¿Cuánto es el nuevo verbo? Spoilear Que tú cuentas al final Cuentas que al final se muere, caco Y que todo eso no Oye, si lo curioso es que en el show de la toalla Lo inventó todo y después se fue Pues nos dejó a nosotros Lo creó y dijo esto va a ser así Pero por las fotos que estoy viendo ¿Se empelotan más los hombres que las mujeres? ¿O hay chiquillas? No, hay dos niñas que La Ángela y la Zaira Entonces tú llegas y dices Hola, nos venimos a desestresar Que pasen las modelos Todos los espectáculos Todos los que ustedes van a ver tienen humor Ya Todos los cuadros Todos los cuadros Tienen humor Por ejemplo En la chiquilla Están Un señor De edad Sentado en una silla Y está Así Así Y de repente Se queda dormido Y de repente aparece Y le hace el show a él Que es un sueño Ese viejo soy yo Ah, ya Pero en esa escena Estás vestido Sí Porque si la chiquilla Están semi vestidas Usted está vestido Mira, ahí está Qué susto Qué susto Ahí están las chiquillas Perfecto Y usted ¿Por qué no se empelotó Mariluz y me está sometiendo? No, al revés Yo estoy La monja Era la monjita La monja del espectáculo Pero estoy con el Andy Alvarado Que es un tipo buenísimo Es un Realmente un gran comediante Y estamos los dos Haciendo un Digamos Vamos como Separando los números Lo que era un poco La revista antes Claro Cuadro uno Todo baile Pasamos a los otros Claro Pero sin dejar Que siempre es con humor Ya Y mucha participación De público O sea Las mujeres van a ir a ver Caballeros Y los caballeros Van a ir a ver La señora Ya Las niñas que bailan Pero esa interacción Con el público No me diga Que es esta cosa Que hacen los stand-up Pero Que le andan preguntando ¿Usted en qué trabaja? No, no, no No, no El caco saltó al tiro ¿No? No, no, eso no Pero espete Yo soy tímido Si voy a la primera A la primera fila Me van a hacer algo Me pongo nervioso Lo que me corresponde a mí Es que cantar Yo bajo al público Y canto con el público Como un karaoke Por último Como un karaoke Un karaoke Interactivo ¿Y cantas canciones De la nueva ola O cantas otra cosa? No, también Algunas versiones De Nino Gravo Sandro Pero principalmente La nueva ola Que es lo que vendo yo ¿Y fuiste parte De alguna revista De esa época? Yo estuve un tiempo En punto seis No sé si te acuerdas De punto seis Yo soy tu romántico Viajero Que te ama Esa es la puntuación Tira la moneda La fuente Para que Esa es la mira Era puntuación Pero mira la voz Que me aburra nostalgia Para poder llorar Tú sabes que mi papá El mago de la reina Era de todo Este ambiente De Bodeville Qué bonito Oye ¿Y la historia Este sábado ¿Cómo partió? ¿La escribiste tú? ¿Cómo nace el show? No, no Partió como una idea General De que yo hace mucho rato Que tenía ganas De hacer un espectáculo Como un show No tan obra Ni tan De café con sed Tal café con sed Sino que una cosa Más liviana Y más Diferente Absolutamente Diferente Lo que van a ver Y es Pero mío Es mi espectáculo Ellos son Mis actores Que yo trabajo Con ellos Mis cantantes Mis chicos en pelota Mis chicas desnudas Hay que reconocer Que la Marilu En todos los ensayos Está ella No es que lo dejó en pelota Y se fue Como dijiste la historia No, no Agréguenle Hoy día estamos conversando A agregar algo nuevo En el segundo sketch Entonces Vamos así Y mucho cuidado Porque no quiero Que sea una cosa Groteca Groteca No, claro Finito legal Finito legal El público Quiere pasarlo bien El se tenerse Reírse un poco Pero claro Siempre hay que tomar en cuenta Eso No agredir al El público Alguien que no le guste Pasar Y El estreno ¿Cuándo es? Es el 27 27 de enero El centro de eventos Casa Cordillera En La Reina Ya Es el Se llama La aldea del encuentro La aldea del encuentro Es precioso Tiene varios restaurantes ¿Estamos vendiendo entradas Para eso? Ya está todo Agotado ¿Cuál es la etiquetera? Mira La verdad es que La idea es Que la gente Se entretenga ¿Ah? Por Instagram Por Instagram Por Instagram Por Instagram Estresadas Ahí aparece el link Por el 2 Y ahí van a llegar Todos los links En match Oye Somos 8 Más o menos 8 actores Los que estamos Y me siento Ahora con la Muy bien Tiene que subirse Tenemos Mira que yo estoy En la misma Tenemos Tenemos Un periodista Y La negrita Que es la que está Encargada de todos Los movimientos Los enlaces No Todo Y después Hay algo planeado Para después Gira o algo Hay como dos Hay uno con Barbalá Ya Y hay otro En Pucón Creo que O Puerto Barra No sé Algo por ahí Y si le llegamos A chuntar Y damos vuelta Nos quedamos Todo el año Facturando Es un espectáculo Yo creo que El fuerte Va a ser de marzo En adelante Ah sí Porque nuestra idea Son las municipalidades Y las cajas Con presencia Claro Entretener De 40 hacia arriba Más o menos Pero lo que más Yo creo que el espectáculo Está hecho Para casino Ya pero espéreme Si se me van en invierno Y están todos en pelota Se ha chequeado La salud Va a ver vitaminas Creo que ya compré Las aspirinas Va a ver vitaminas Una aspirina La salida A poto pelado Y andarse resfriando Tener que estar cambiando Elenco Lo único que se ve Es el pompi Eso El único que se ve Cuando se va Se da la vuelta Y muestra Es ahí donde yo Queda complicado Porque un bailarín De 30 años 28 años Contra un viejo Yo tengo 74 años Entonces 74 años Darme vuelta Ya no es lo mismo Cuando uno tiene 30 años Tiene su sorpresa Que está súper bien Constituido el muchacho Mira que A la vuelta De comerciales Vamos a saber Cuál es la sorpresa Del caco Y de la obra Vamos a ir Un breve No se hagan Ninguna ilusión Por favor No se hagan ilusiones Volvemos Vamos y volvemos ¿Y has hecho cine? ¿Hiciste alguna experiencia? Estoy a punto De hacer Ahora ¿Qué va a ser? Una película en pelota Con Jeremy ¿Cómo se llama? No, no No sería malo Ron Jeremy La verdadera historia Marilu No sería malo ¿Y cuál es la historia Que usted conoce? Desde que empezaste hasta ahora Me refiero artísticamente Ah, porque no te Historia Ojalá tuviera Hasta donde soy media ¿Y la película ¿Nos puedes contar algo? ¿En qué estás pensando? Bueno, es una película Que está recién Empezando a cuajar Ahí estamos Las conversaciones Y es una historia divertida De música Del baile Se trata de una competencia De baile Y supuestamente Yo fui una vedette Que yo sé bailar Y agarro a una persona Y empiezo a A darle A darle Hasta que igual En el baile No le da No Es que me traje al vedetto Me empieza a hablar De estas cosas La imaginación Vuela Y le voy a darle Al baile ¿Era como un toy boy? ¿O es una de tu jugada? Como tu pareja Un bailarín No, es más joven Pero se llevó Una gran desilusión Que vino una competencia Acá en un canal De televisión Y le fue pésimo Nunca más bailó Y de pronto Usted lo resucita Claro Es como Fiebre de sábado En la noche Pero reloaded Claro Es bien bonita Oye que está buena Me gustó Está gracioso Oye que tenemos El equipo tiene un titular Usted que estuvo en Viña A ver este titular ¿Qué le parece? Pasado a Coco Natalia Valdebenito Lamentó que solo dos mujeres Térense los comediantes De 2024 Viste que hay como De los ocho comediantes Seis hombres Y solo dos mujeres Seis dos mujeres Yo creo que saber Lo que le falta Ir a ver espectáculo Porque hay mucho espectáculo De mujeres muy buenas ¿Y tú crees Que la mujer Debería por lo menos Que hubiera sido equitativo Igual la misma cantidad De mujeres o hombres O más mujeres que hombres Sí, de falta Nosotros vamos a elegir críticos Y debiéramos hacer Así empezamos Y empezamos A elegir mujeres Mujeres Lo mismo que hacen ustedes Lo lógico sería Mitamota ¿Y tú qué recuerdas De tu pasar por Viña? Algo a decirle a las chiquillas ¿Alguna recomendación De tu pasar? ¿Te asustaste con el festival de Viña? ¿Festival? Yo estaba Yo estaba súper tranquila Pero la gente Te empieza a poner nerviosa Porque es como Que vas al funeral Te dicen Así te tocan Cuidado No vayas Y te hacen así Ánimo Ánimo Así como Vaya al funeral O te van a matar O vas a morir Y entonces Eso te empieza a poner nervioso Cuando ya entras Y ya estás con los nervios Así De punta No, estábamos tranquilos Yo tuve una pelea Con los periodistas Cuando terminó Me dieron el premio Limón del año ¿Y por qué? Algo me puedo acordar Pero nos puede recordar La mucha que fue Lo que pasa es que Nosotros siempre usábamos Como te acuerdas El humor era muy blanco El de nosotros Y porque Oscar me parece Oscar Olavarría Y Jorge Garrido Empezaron Ejo, ejo, ejo Siga, ejo, ejo Exactamente Nos criticaron Nos pusieron burdos En todos los diarios Imagínate Imagínate A Chiquiahuayo Ni nacía Imagínate Cómo vino Lo que vino después Y a mí me molestó mucho Y cuando hicimos La conferencia de prensa Estaban todos los periodistas ¿Por qué hicieron así? Era como ¿Qué pasó? El happening Que era tan sanito ¿Por qué dijeron? Ejo, ejo, ejo Ejo, ejo Eso era todo Ya Y entonces De repente me paré Yo le dije ¿Sabes qué más? Cuídenos a nosotros Cuídenos Yo estaba Casi conozco ¿Cuándo? Yo quiero que nos cuiden Porque ustedes Que son periodistas Espectáculos Viven de nosotros Así que por lo menos Cuídenos Y salí en toda la noche En todas las cuestiones Salía yo ahí Y me dieron el premio Limón Del año ¡Yo! Que soy encantadora Imagínate Oye Era nuestro tiempo también Perdón Desestresado Y la sorpresa Que dijimos Que íbamos a contar Es que Caco Tiene Una Invitación A todos Después del show ¿No? Una larga invitación Que después del show Tenemos comida Cóctel Algo Que después de Después de Terminado el espectáculo Entre medio del show Hay cóctel Entre medio Y al final También Lo bueno es que después De este gran espectáculo Que trae músico Humor Baile Terminamos con la fiesta De los 80 Exacto Hay fiesta de los 80 Fiesta de los 80 Y perdón Chavales 100 lucas 200 lucas No No 20 mil pesos ¿Tenemos 20 para más adelante? Y los bit 30 mil Mira Los que están Los diamants Y los platas La negrita ahí Buscó un precio razonable Para que pudiera Hay gente que a lo mejor No puede ir a otro espectáculo Que son mucho más caros Oye Pero Si tienen cóctel Al entrar y todo Y fiesta al final No Va a ser muy bonito Ahí se puede Hacer lo que quieran Se puede comer Se puede Lo que quieran Porque es un restaurante Maravilloso El Casa Cordillera Es precioso Así que Yo creo que lo vamos a esperar El día 27 De enero De ahora Anótese 21 y 30 horas Ya sabe entonces Mariluca Con gusto que hayan venido Encantados Estamos iniciando El 2024 Con esta invitación Estresados Y nos vemos mañana Por supuesto Ahí está Ahí está Chau 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 Gracias por la invitación Nos vemos Nos vemos Chau 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 chau